Gustavo Petro no acepta su derrota en las elecciones. Asegura que ganó en nueve departamentos y sostiene que es un nuevo escenario para gobernar, aunque con los resultados evidencia la victoria de la derecha en la política colombiana. El mandatario no la ve como una derrota de su gobierno. El domingo 29 de octubre millones de colombianos dieron a conocer su voto de confianza para escoger a los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados e hiles y miembros de las juntas administrativas locales para el periodo 2024-2027 en el país. Con los resultados se evidenció la victoria de la derecha de la política en Colombia. Tras el conteo de voto y luego de conocer el nuevo panorama político, el mandatario de los colombianos se pronunció en un discurso en el que aseguró que la derrota del petrismo en la capital del país no muestra lo que en verdad pasó en las urnas, porque según Petro los colombianos eligieron a nueve gobernadores que llegaron al poder gracias a las coaliciones políticas que son afines al gobierno. Así vamos, se abre un nuevo escenario, como presidente me relacionaré con todos los mandatarios locales, como dirigente de una fuerza política ahora gobernamos en nueve departamentos del país, disputamos el décimo, se les olvidó Poyacay Caldas, dijo. Según el informe del cierre entregado por la misión de observación electoral MOE, se señaló que las coaliciones políticas sumaron más de 11 millones de votos, mientras que los partidos más votados fueron el nuevo liberalismo con 1.280.000 votos, Partido Conservador con 896.000 votos, Partido Cambio Radical con 812.500 votos y Partido Liberal con 775.000 votos. ¿Cómo quedó el mapa político en Colombia tras las elecciones regionales de 2023? En las principales ciudades perdió el partido del presidente y el golpe contundente lo recibió la capital del país, donde su candidato Gustavo Bolívar quedó en tercer lugar, con un 18,7% de los votos. Superado por una amplia diferencia por Carlos Fernando Galán del Partido Nuevo Liberalismo, con el 49% de las papeletas, en segunda posición quedó Juan Daniel Boveda, con toda por Bogotá, quien obtuvo el 20% de los votos. Además, Jorge Emilio Rey ganó la gobernación de Cundinamarca con 722.842 votos, que representaron el 57,31% exclutado. De acuerdo con el último reporte de la Registraduría Nacional, que registró el 99,98% de las mesas informadas. Para el caso del departamento de Antioquia, Federico Gutiérrez alcanzó el 73,42% de las mesas exclutadas. Le ganó la carrera electoral a su contrincante directo, Juan Carlos Upegui, que solo logró el 10,01% de los votos. También Julián Rendón, que fue la ficha con la que el Centro Democrático volvió al poder a la gobernación de Antioquia. La capital del Atlántico se sumó a los territorios capitales que se adhirieron a la política de derecha con el plan Char, que demostró su hegemonía y nuevamente impuso con sus candidatos, pues Alejandro Char fue electo por tercera ocasión como alcalde al obtener 403.994 votos, lo que representa el 73,23% del total. Según el preconteo de la Registraduría Nacional, Diego y Eduardo Verano nuevamente ascendió a la gobernación. En el Valle del Cauca, el poderío de la derecha se ratificó con Dillian Francesca Toro, quien nuevamente fue elegida como gobernadora, cargo que ya ocupó entre 2016 y 2020. Para el caso de Cali, Alejandro se quedó con la alcaldía con 314.934 votos, lo que equivale al 40,38%, superando a Roberto el Chontí Cortés del Movimiento Firme por Cali, quien obtuvo 220.004 votos, el 28,20%. Aunque hubo algunos territorios en los que sigan el gobierno como Amazonas, Leticia, Nariño, Cauca, Chocó, Iquidó, Baupés y Mitú, Casanare, Magdalena y Puerto Careño.